estás en los caminos del señor sin embargo hay un vídeo que recién salió donde hablas de la percocet donde hablas del pasto melaza yo tengo las percos y el pasto melaza porque en mi casa no se fuma regu ese tema se grabó hace tiempo se llama califa junto a mi hermano Ale Rose la canción se hizo hace tiempo y había un compromiso con él de que le íbamos a hacer vídeo fuimos lo hicimos y salió pero es algo que la gente tiene que estar consciente que ahora les dije que está mal me entiende que no deberían de consumirlo así que lo que ustedes quieran me entiende a creer no es que pero te pregunto con todo respeto no es como estar en los dos lados no es como estar como con dios y con el mal a la misma vez es que hay una hay una ley en la biblia que dice obedecer a las leyes terrenales y si se hizo un trato de antemano me entiende se tiene que cumplir ya lo próximo lo lo próximo que se haga ya todo esto es en base a dios así que más vídeos así no se van a hacer si no fueron acordados antes como les digo que hay como cuatro o cinco vídeos más que tengo que cumplir todavía que son de mi última producción que está firmada que entienden un contrato así que van a van a estar viendo un par de vídeos más si no tienen que verlos de verdad no tienen que verlos para nada yo tuve la oportunidad de conversar con farruco de entrevistarlo y él se alegró por tu conversión al cristianismo y pero te aconsejo como que lo cogieras con calma porque la gente se puede asustar si si él lo tiene en su corazón y es para algo bien tiene mi apoyo me entiendes este lo que sí es que tiene que como que tratarlo de moderarlo un poquito y hacerlo con más calma porque la gente se asusta y puede tomarlo como burla me entiende tiene toda la razón tiene toda la razón yo debería cogerlo más con calma lo que pasa es que al recibir al recibir ese mensaje de dios tan drástico tú me entiendes de momento uno como que se la emoción me entiende es como como que yo choque en una curva choque en una curva y me bajo del carro para avisarle a todas las personas que vienen que pueden chocar también pues yo me bajé del carro acelerado para avisarle rápido no les puedo avisar lentamente tengo que avisarle rápido pero pueden chocar pueden matarse y pues eso hice tan pronto recibir la noticia de lo que estaba pasando pues me alteré y le dije al público rápido pero ya lo cogemos con más calma porque ya yo entiendo que el que el que quiera seguir el mensaje del señor porque esto es un mensaje de dios lo que yo le estoy dando pues sea salvo que se salve porque esto es para su salvación el que no lo quiera seguir pues allá él muchas personas piensan que tú no estás bien de la mente y nosotros obviamente tenemos entendido que tú has sido un paciente mental y que han recetado unos medicamentos tú te estás tomando esos medicamentos bueno ayer y anteayer no me los tomé pero hoy me los tomé y me siento muy bien de vez en cuando me los tomo porque de verdad a veces mi mente mi mente porque mi mente tiene sus cosas pero de lo que no duda mi mente es que dios está ahí y que cristo está a punto de llegar y no falta mucho la última pregunta que te voy a hacer tú estás consumiendo algún tipo de droga o ya tú abandonaste ese camino bueno si al café se le dice droga pues si estoy consumiendo mucho café esa es cafeína y hace daño si hace daño verdad pero si me gusta el café pues me levanta me mantiene activo pero no yo no consumo droga y estoy limpio gracias a dios él me rompió todos los vicios me rompió todas las cadenas gracias señor te amo escuchándolo se me olvidó que yo no me tomé los medicamentos de la presión se me olvidó no que me las tomé ayer y me la deje de tomar hoy porque es para que hagas no pedro está regañado castigado pedro a los pacientes para tu casa a tomar que la pastilla de la presión se me olvidó se me olvidó no puede hacer ni la invitación para mañana pero que es bueno que ya él pues está tomando esto un poco más serio y que está se ve un semblante mucho mejor y las relaciones del médico se está tomando los medicamentos y te deseamos lo mejor y que siga con su biblia que me importa